7 de la mañana, 30 minutos, buenos días, Colombia, buenos días, mundo, buenos días, un saludo gigantesco para toda la gente linda, buen día, nuestro honor aquí en cabina, don Ramón, buenos días, se siente raro este viernes, no, al menos así empezó la mañana aquí en Bogotá, entre frío, luz, calor, bueno, comienza el final del invierno, ya pasó el solsticio, ahora nos acercamos ya profundamente hacia el fin de año y hacia la primavera y hacia el verano y hacia todo lo que será un desafío de todo el año 2014, la Navidad como todo lo pasado ya quedó atrás, quedó en el olvido, ya no se habla de eso, lo que pasó, pasó, hola, qué cantidad de gente la que esta semana le gastó platica a los comparendos de la policía, tenaz la cifra, y algunas personas, hombre, yo no conocía la ley, yo no tenía idea de que eso se había decretado, qué falta de información también, no, de todas formas, bueno, debió existir, digo, pienso, pues, la primera vez es como complicada y tan rápido, y más en esta época, pero bueno, no importa, una situación que hay que empezar a controlar definitivamente, muchísima gente irresponsable que toma y conduce. Un buen día para todo el mundo, un buen día para toda la gente, viernes, fin de semana, las ciudades vacías, unas ciudades están vacías como Bogotá, Cali, Medellín, otras ciudades como Girardot, Flandes, Espinal, Melgar, repletas de gente. Muchísima, muchísima, muchísima gente. Pero bueno, no hay problema, todo el mundo a divertirse, todo el mundo a pasarla bien, todo el mundo a disfrutar de la vida, todo el mundo a gozar y tener esa energía que motiva y mueve el mundo. Vale la pena para toda la gente disfrutar de estas festividades, y empezar un año 2014 colocándole muchísimas ganas, colocándole un entusiasmo importante y manejando un poquito las leyes, manejando un poquito las cosas, lo decíamos ayer en los agüeros, manejando los estados emocionales, para no irse al extremo, la codicia siempre mata, siempre la codicia acaba con lo que uno quiere. Cuando uno se va demasiado a los extremos, pues termina perdiéndolo todo, eso se llama terquedad. A ver, ¿qué haría usted donde se encuentre por allá en un cerro una tonelada de oro? ¿Qué haría usted? A ver, solamente piense lo que haría. Bueno, pues yo llevo y me llevo un kilo para Bogotá. Ajá, ¿y dónde lo vende? ¿Y cómo lo vende? ¿Y cómo justifica esa plata? ¿Y cómo se parece a traer toda la tonelada sin que mucha gente sospeche? ¿Y cómo va a cuidar el oro? ¿Dónde lo va a dejar? A veces es un problema, ¿no? En lugar de un beneficio. Y bueno, puede uno correr riesgo a la vida. Un saludo para todo el mundo, invitación a toda la gente, se van a quedar sin el regalo de Año Nuevo, se van a quedar sin el libro, invitación para toda la gente a Wicca a partir de las 9 de la mañana, consultas donde Junior 7030251, las personas que van a participar en la lectura del huevo del próximo primero de enero, comuníquese con Wicca, la escuela de la magia. Las personas que están fuera del país que lo quieren hacer, ya saben, a través de fotografía, los que quieran, a través de www.radiocronos.com.co. La vida va pasando, el tiempo va pasando, hay cosas que no se detienen, el reloj del tiempo y, sí, inexorable, no se detiene. Levitaciones para que este fin de semana se prepare con todo lo que pueda y comencemos ya la semana entrante, el inicio de otro año. Vale la pena pensar en el año del caballo de Madera, la cultura del Tao, el que es lo que será un año exigente pero chévere. Hay cosas que son chéveres, ¿no? Cuando a uno le exigen y uno se exige a sí mismo para dar un paso, para dar otro, para salir adelante, para mirar las cosas con calma, pues bueno. Sí, señor, ah, se me ha olvidado. Listo, un temita musical hoy es viernes, fin de semana, la ciudad está vacía, el mundo está en otro cuento, el mundo, bueno, en otras cosas. Vamos a crear un temita musical, ya regresamos. Un saludo para mucha gente, les agradezco a muchas abuelitas que recibieron de regalo de Navidad un teléfono celular, un iPod, un tablet y los hijos, los nietos le enseñaron a entrar a este programa y a enviar mensajes. Me escribe alguien que es su primer mensaje en Internet y que es para mí. Muchísimas gracias. Pues bueno, delicioso, mucha gente entrando ya a la red de Internet, invitación para todo el mundo. Invitación para toda la gente para que entre a la red de Internet y escuche las emisoras a través del teléfono, a través de audífonos, el sonido más nítido, sonido más chévere, a través de www.radiocronos.com.co Y va aprendiendo un poquito de Internet, y va aprendiendo a navegar, y va aprendiendo cómo funciona todo esto, va haciendo escuela. Muchas gracias a los oyentes que están en sintonía a través de www.radiocronos.com.co Repitaciones a partir de las 9 de la mañana, el ritual para el 31 de diciembre, el ritual de fin de año, el libro Secretos del Cosmos, en Wicca, en todas las sedes. No es mucho, gracias a los oyentes que han ido estos días a Wicca. No hay para mucha gente, así que no vaya a dar que se agote, vale la pena que lo obtenga, lo lea, investigue, lo descubra. Todo ese poder que hay entre los signos y los intersignos. De regalo, el ang, el almanaque, el afiche, el ritual, todos los regalos para ustedes, para que empiece bien el año 2014. Hay que continuar con la vida, ¿no? Uno no se puede quedar atrás, no se puede detener, no se puede quedar esperando. Sí, no se puede. Mucha gente cogió la prima, cogió su quincena, me voy de paseo. ¿Cómo va a ser en enero? No, pues eso ya miraremos la quincenita en enero, ya esperemos a verlo. Pero enero va a ser un mes bastante estrecho, bastante complicado y el año 2014 pues va a tener una cantidad de connotaciones bien interesantes con todo lo que trae este año mundial de fútbol, elecciones presidenciales, elecciones del Congreso, elecciones de la Alcaldía, elecciones de amor y elecciones de todo, ¿no? Y la selección del mundial de fútbol, ¿no? Confiéramos en que Colombia haga una buena presentación en el mundial de fútbol, aunque a mí no me gusta hablar de cosas que van a ser buenas. Prefiero ir por el lado negativo, va a haber problemas, la situación se va a complicar, las cosas no van a fluir. Prefiero pensar con la ley del efecto invertido que llenarse uno de un optimismo mediático y no reconocer que de pronto pueden pasar muchísimas cosas. La idea es que ojalá el año que comienza ya la semana entrante, pues sea para todo el mundo de prosperidad, aventura y que sea la oportunidad para autoexigirse en la búsqueda de la mejoría de su calidad de vida. Esos son los votos que hacemos y hay que ponerle muchas ganas de parte de cada cual. Invito a los oyentes El Riego Mágico en Wicca. Los invito a donde Junior 703-0251, con Junior que está estudiando este año, estudió muy juicioso, todo lo que tiene que ver con medicina natural, medicinas alternativas para armonizar la salud, todo lo que tiene que ver con muchísimas cosas sobre este tema. Pero eso ya les contaré después, por ahora visite Junior 703-0251, donde chispita la brujita Lina, que se está graduando mañana, felicidades a ella, y donde chispita en Venecia todo lo que tiene que ver con frutoterapia. Repitación para toda la gente, frutoterapia en Venecia. En la calle 85, con Michael, en la calle Michelle, Michael, como quiera decirle, en la calle 85 las consultas con Michael, hoy a partir de las 9 de la mañana en la calle 85 también. Y ahí hay que pasarla bien, este viernes, fin de semana, esta vez sí, definitivamente hay que pasarla mucho mejor. La fiesta va, hoy, por la noche. Bueno, la fiesta y acompañado de la tomata, 42 millones de botellas de ron y como 75 millones de botellas de aguardiente, son como 117 botellas, 117 millones de botellas de trago consume Colombia en Navidad. Bueno, pues la rumba y la tomata comienza esta noche, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, más o menos 5 días. Tenaz. Cinco días de rumba son cinco días. Repitación para toda la gente, nada, pero diviértase si quiere, pásala rico, no se vaya a excesos y piense bien si vale la pena pagar por una cerveza 28 millones de pesos en el caso que pase un accidente. Si no pasa un accidente y está, lo cogen manejando tomado, son como 14 millones, bueno, ahí hay una cantidad de arandelas. El caso es que le sube a millones. A eso sí, ¿quién lo manda? Otro temita musical, por favor, nuestro control aquí en cabina, gracias. Invitación para toda la gente linda, Huica, la Escuela de la Magia, calle 44, Restrepo, Venecia, Bosa, la ciudad de Cali, la ciudad de Medellín. Invitación para todo el mundo, a partir de las nueve en punto de la mañana. Un saludo para toda la gente linda, el libro quedó espectacular en la ciudad de Cali, hasta ahora acaba de llegar por los trancones en carretera. Pues sí, el flujo, todo el mundo envía, recibe cosas y el libro llegó pues en el último momento, pero ya está en Cali y también en la ciudad de Medellín. Invitación para todo el mundo para que usted escuche y nos sintonicen a través de la red de internet, www.radiocronos.com.co Esa es la dirección, nuestro dial en la red de internet, Radio Cronos, con K de Kilo. Sí, Radio Cronos, Cronos significa el tiempo, ¿no? Es el dios del tiempo. El dios Cronos, el dios del tiempo. Por eso Radio Cronos es la radio del tiempo y el tiempo de la radio. Más o menos no funciona el eslogan. Invitación para todo el mundo donde Junior, hoy allá hay una cantidad de regalos extra por las consultas. Invitación donde Michael en la calle 85 y la invitación es para que toda la gente se divierta, la pase rico, disfrute, sea feliz y se goce la vida. Por ahora los voy a dejar la otra media horita, como de costumbre los viernes, mientras ya realizamos otro tipo de programas. Los vamos a dejar para que disfrute de un poquito de música agradable, no tanto radio, ¿no? Bueno, un poquito de música la otra media hora y mientras que usted se despeja, se levanta, y lo invito para que vaya a Wicca, en cualquiera de las sedes. No sea que hacen el libro sin los regalos y, bueno, a petición de muchos oyentes, hoy tienen la última oportunidad para el oráculo del año 2014. Si a petición de muchos oyentes que han llamado, que han pedido, que han solicitado, hoy pueden solicitar el oráculo para el año 2014, los que quieran. Así que la invitación a toda la gente es ya a Wicca, el libro, el oráculo, todas las cosas. Los agarran aquí en cabina, señor, muy amable. Nos vamos, me voy a desayunar. Sí, rico, chévere, yo sí puedo. Bueno, y toda la gente linda, pásenla muy bien, los dejo con musiquita rica, salsita deliciosa, y nos veremos por la noche. Un abrazo gigantesco, los amamos mucho, nos vemos, chao.